Este tema que viene a continuación por acá de las grabaciones de escala norteña Algo nuevo que anda sonando por ahí en las redes sociales Con dedicatoria especial para mi compa Alex Bustamante El ingeniero de Bay Production, muchísimas gracias Que nos hizo el favor de ponernos todo este sistema de escenario Un orgullazo, un honor estar por aquí Se llama Por las Noches This is the night Cuando por las noches recordaba todo El olor de tu perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres sin tocarme como joya de oro Esas piernas largas comerme yo solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejarás Intentar Solo un beso y tú te vas En mi vida Como tú no hay nadie más Escala norteña Si te sientes sola no me llames porfa Me pongo sensible imagino tu sombra Gracias azul es el tequina interior Y la ropa Rico para champaña El pueblo es color rosa Me contacto en ángel Eres tú mi hermosa La que me alegra los días Y sigo tomando Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejarás Intentar Solo un beso y tú te vas Solo un beso y tú te vas En mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Estás Muchísimas gracias Por las noches Está la tortilla Eso Un beso y tú 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 Gracias.